Bienvenidos a noticieros BCPS. Hoy hablaremos de algunas organizaciones que ofrecerán alimento gratuito durante las vacaciones de verano. BCPS ofrecerá desayunos y almuerzos gratuitos a partir del 21 de junio. Revisen nuestro enlace para los horarios y los lugares. El día 4 de julio y el día 19 de julio estarán cerrados y no van a tener servicio. Las bibliotecas públicas del condado de Baltimore también servirán almuerzo mientras los chicos disfrutan de un buen libro. Mire aquí los lugares donde van a servir, las horas y también empieza a partir del 21 de junio. Hay una organización que se llama el Banco de Alimentos, Foodbank. Ellos también tienen diferentes lugares, horarios para poder servir despensas y comida gratuita. Revisen este enlace. Ahí le va a pedir que ponga su código postal y va a salir un mapa con todos los lugares cerca de su vivienda para poder recoger estos alimentos junto con horarios y algunas otras instrucciones. La organización de No Kid Hungry también ofrece desayunos y almuerzos o despensas para las familias. Solo mande por texto la palabra comida al número 304 304 304 304. El servicio es en español, es rápido y usted puede poner toda la información que le pide como su dirección y le va a dar todos los lugares que puede recoger comida y despensas. ¿Está pendiente de nuestras publicaciones en nuestra página de Facebook? Somos BCPS. Vamos a estar poniendo información sobre servicios de alimentos y otras cosas que ofrece la comunidad durante el verano. Esto es todo por hoy, Noticieros BCPS.